Tal vez no podamos renunciar al motor de combustión porque es muy alemán. Es nuestro invento. Máquinas perfectas hechas de miles y miles de piezas de alta precisión. Cada vez mejores, más potentes y pesadas. 2,5 toneladas de ingeniería alemana. Un motor eléctrico no necesita todo eso. En lugar de unas 2,000 piezas móviles, el auto eléctrico solo tiene unas 200. Eso no es digno de los alemanes. Alemania está atrapada en la rigidez. Como si tanto cambio no nos afectara. Y mientras el mundo de la movilidad gira cada vez más rápido. Sistemas de propulsión alternativos, conducción autónoma. ¿Por qué nos quedamos rezagados? Somos un país de ingenieros. La perfección y la perseverancia nos han llevado a la cima.